Gracias, señora presidenta. Buenos días, diputados, diputadas. Pues bien, la PNL que tratamos hoy sobre el antiguo Hospital Puerta de Hierro, que nos presenta el Grupo Socialista, yo creo que podríamos resumir, y por tratar también de ser muy breve a estas horas, de dos cuestiones. Una es la necesidad de camas de media y larga estancia, o si prefieren ustedes, de hospitales o centros de cuidados continuos, y otra, por lo tanto, relacionada con esta, que es que se reforme, rehabilite y ponga en marcha, como centro, precisamente, de media y larga estancia, el viejo hospital de Puerta de Hierro. Pues bien, siendo, al parecer, nos están escuchando una necesidad imperiosa las camas para este tipo de cuidados en la Comunidad de Madrid, tanto el consejero como, en otra comparecencia, el viceconsejero, los rechazó. El consejero nos acusó, nos llamó a los portavoces de que éramos antiguos, de que pedíamos más camas, más hospitales, y que lo suyo no era la H de hospital, sino la H de humanizar. Y esto estaría bien si de verdad se tuviera en cuenta siempre. Es decir, la humanización, la humanidad, comenzaría por prestar atención, prestar atención a los pacientes cuando y donde lo necesitan. Pero bueno, esto fueron las palabras del consejero, rechazando que hubiera necesidad de ese tipo de camas y de centros. Pero es que igualmente, como ya se ha comentado, lo hizo el viceconsejero, añadiendo además, que a mí me parece preocupante, que las necesidades estaban perfectamente cubiertas. Bien, es verdad que dicen esto y a continuación, a las pocas semanas, renuevan y amplían un concierto para los cuidados continuados de los pacientes de la Comunidad de Madrid. Es decir, que la contradicción, como pueden ustedes observar, está servida. Dada las condiciones que también se han dicho de envejecimiento de la población, es un hecho que necesitamos camas y centros, hago hincapié de nuevo, de media y larga estancia. Porque, entre otras cosas, conocemos que más del 20% de los ingresos de pacientes crónicos lo hacen indebidamente en hospitales de agudos, porque no hay hospitales de media y larga estancia. Pero es que además, además de que esto se conoce, también conocemos que, según la memoria del SERMAS de este año, del último año que es 2015, hasta 2.233 pacientes fueron tratados de cuidados paliativos para este tipo de cuidados. Por lo tanto, sí parece que es necesario que el sector público tuviera camas de media y larga estancia. Pero se preguntarán ustedes, bueno, y entonces, ¿cuántas tenemos? Pues miren, ya no solo tenemos poquísimas camas de agudos, que por eso no compartimos que se comience a detraer de ellas camas de crónicos. Habrá que hacer primero un plan de necesidades, una planificación, tanto de necesidades de camas de agudos como camas de media y larga estancia, que no tenemos hecho en la Comunidad de Madrid. Pues bien, como les decía, estamos a la cola de todas las comunidades en camas de agudos. Y en camas de crónicos, igualmente, y nos coloca la OCDE o Eurostat o las estadísticas que quieran ustedes consultar, también a la cola. Y es que solo contamos con 506 camas de media y larga estancia para toda la Comunidad de Madrid. Añaden las camas de algunos hospitales de apoyo, como la Cruz Roja, también como el Carlos III o Canto Blanco. El Carlos III, es decir, que todavía continúan con su idea de convertir ese hospital, ese hospital que tanto necesita como la Comunidad de Madrid, como se demostró en el caso de Ébola, en un hospital solo de media y larga estancia. No lo sabemos, pero desde luego no compartiríamos si por ahí vamos. En total, si también sumamos las camas privadas concertadas, solo alcanzamos 1.387 camas para este tipo de cuidados en la Comunidad de Madrid. Como digo, esto está muy por debajo de las necesidades. Y por eso compartimos la necesidad que refleja la enmienda transaccional de reconvertir el hospital de Puerta de Hierro en un hospital de cuidados continuados. Pero atendemos sobre todo al primer punto, de que es necesario, señorías del Partido Popular, señores consejeros de Sanidad, que no está, el que primero haya ese estudio, ese estudio de las necesidades en este tipo de cuidados. No lo decimos solo mi grupo parlamentario o los portavoces de Sanidad de la oposición. Ustedes saben y conocen, y lo quiero traer y recordar, el que han sido varios pueblos que precisamente se ven alejados de las escasas camas y centros que hoy día tiene la Comunidad de Madrid, los que han reclamado en mociones de sus ayuntamientos, el que se creen centros de tratamiento y cuidados continuados, como digo. Entre ellos conocerán el del Ayuntamiento de Aranjuez y el de Leganés, insistiendo al Gobierno de la Comunidad de Madrid en este sentido. Y, por último, quería referirme, ya dos de los puntos los he comentado, de la enmienda transaccional a la tercera que introduce el Grupo de Ciudadanos. Mire, comprendo que en una transaccional, como he dicho otras veces, todos tenemos que ceder. Pero quería dejar claro que nuestro grupo parlamentario pretende que todos los centros sanitarios de cuidados continuados se provean con medios públicos. Comprendemos y aceptamos la enmienda de manera también transaccional, porque hoy día no hay camas de media y larga estancia suficientes. Y por eso aprobamos que, de tener que hacer este acuerdo o concierto, se hagan en los términos de primar la calidad y no tanto como hasta ahora se hace la cuantía económica. Y también que se primen los centros sin ánimo de grupo. Pero quería dejar claro la postura de mi grupo parlamentario. Le queda un minuto. Muchas gracias. Aplausos.